TURURURURU 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 Yo quisiera ser esa raja de aguacate que cae en tu plato de arroz Yo quisiera ser ese mango bajito pa' que deja pretoncito a ver si maduro Yo quisiera ser tu guineo maduro pero en lo oscuro Un cantito de tu papaya en maya pero en la playa Porque me huele esa fruta y me sacas de ruta cuando llega el atardecer Me huele esa fruta y te siento más bella, más madura que en los días de ayer TURURURU TURURURURU TURURURURU Y hacerte un juguito de mora en cualquier hora para ver si de mi te enamoras Hacerte ver estrellas de carambolas justo ahora porque es tiempo TURURURURU 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 TURURURU 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 más madura que en los días de ayer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.